Están estirados, gran hermano, que ya no saben por qué discutir. Gastón dijo, yo soy más puto que todos ustedes, así que yo puedo decir lo que quiero. Pero aquí conozco. Ya se van al extremo. ¿Por qué conozco? A rara vez voy a bancar a Nancy Pasos, que estuvo bien chicaneando, bueno, ve, no viste tanto, no sé qué, lo sacó de quicio. Sí, 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 porque no da... Lo que es ese gran hermano, ahora entiendo, Seferino, Panel de la Noche, Panel de la Mañana. Pero aparte, si a Nancy o a Analia no le gusta lo que hizo Fulia, ¿por qué no lo pueden decir? Por supuesto. Pero por eso no permite que nadie piense distinto a él de una jugadora. Eso que dice Gastón o que dicen otros panelistas, de yo hablo de los juegos. No, lo que van a grabar no es todo, no es solo el juego, la estrategia. No, mira. Juegan con la vida, de hecho. Igual es la convivencia. No, no, pero aparte, viendo a Gastón, viendo a Viviana, viendo a Tamara, ellos creen que porque jugaron son los únicos que pueden hablar del tema. Es lo mismo que un periodista deportivo no puede hablar, no sé, el pollo de fútbol, porque no jugó o el crítico de arte. Sí, porque no es Messi. Claro, pero... ¿Qué más puedes entender de algo sin jugarlo? Sí, 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 sí. No, que a ver, yo por ejemplo, desde mi rol, yo que más o menos analizo y qué sé yo, a mí la verdad me divierte más hablar de los acontecimientos de la casa y del juego que de este tema moral, pero porque no me siento con la capacidad de bajar línea porque no tengo autoridad moral. No, pero está bien. Pero la gente que le diga a hacer esa conversación es lógico, es un juego de convivencia humano. Pero yo eso te lo tomo y se lo tomo a Gastón, el que quiera, pero no habilita al otro a hablar de lo que quiera. Claro, es lógico que la gente tenga esas conversaciones porque es un juego donde la magia está en lo humano y en la convivencia. En la convivencia, exactamente. Además, porque es un juego que no tiene reglas claras. Claro. ¿Cuáles son las reglas? Ninguna, no es un ajedrez. No la sabemos. ¿Cómo es que cuando dicen, está jugando? Cambió, cambió un montón de veces. ¿Quién dijo que están jugando? Claro, están ahí. No, no es un ajedrez. Ella no está jugando. Ella furia cuando hace eso es porque está enojada porque él no quiere tener relaciones sexuales con ella todo el tiempo porque es claro, porque es agresiva, lo agrede y después le viene a tocar el pito. Y el pibe la saca cagando. Igual todo lo que pasa. Incima es chico. Igual tiene un tema furia. Cuando las cosas no son como ella quiere, enloquece y le está haciendo fama de puto, que no importa que sea o no puto, pero es distinto, solamente porque el pibe no es que usa coger. No quiere. Bueno, ¿por qué, Georgina, me corta las discusiones? No, porque le deben decir por acá. ¿Marcés? ¿Alguien le dice? A mí lo que me sorprende es que no es indigna. O sea, creo que es indigna. Inabilito la discusión. Dijo, ¿por qué? Dejá un poquito más. Era interesante. No le gusta. No le gusta a ella. No, no le gusta. Para mí me avisan por la cucaracha. La pelota roja. Exacto. Y Analia terminan en dos minutos en el medio, en el barro. Un día va a pasar eso. No, no, no. Van a tirar de los pelos. Después hay problemas post-programas. El odio a furia las unió. Ah, sí, hay por, ¿no? Y después sí, porque Nancy dice, ay, habló mucho Analia y yo tenía que hablar de política. Ay, qué pescada. Acá no pasa por hablar todas juntas al mismo tiempo. Acá nunca nadie dice. De todo. Se van conformes. O sea, igual lo más perturbador es cuando ella empieza a gritar y empieza a girar alrededor. Yo pensé que me ibas a decir el look de Georgina. No, no, no. Estaba perturbado. No, 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 no. Ni la vi. Que tenía como una capita. Sí. Tendría frío. No la vi un segundo. Pero me parece que furia, ¿viste? Cuando empieza a dar vueltas alrededor de los sillones. Como perro malo, claro. Pero eso es estrategia. ¿Qué estrategia? Bueno, ahí está. ¿Y furia? ¿Cuál es? Su movimiento. Obviamente. Y hace seis meses. Todo el mundo está hablando de todo lo que ella hace. No es la única que está hace seis meses ahí. No, no, pero fue. Es su carácter, no es su estrategia. Tenemos más, tenemos más. Y Wanda se está desnudando ahora en las redes. El único que falta Wanda nada por no estar. No, 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 no.